¡Suscríbete al canal! ¡Mega Omega 3 Calidad Remens! Muy bien, bueno, vamos a hablar ahora del casamiento del tenista Rafa Nadal y de su mujer Mary Perelón. Exacto, que se casaron después de muchísimos años de relación en una boda muy íntima, de la que poco se sabe, pero tuvimos un infiltrado. ¡Opa! Tuvimos un infiltrado en esta mega boda, en un castillo real. Vamos a preguntarle, a ver, si fue tan así. Sí, será. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo fue estar en esta boda tan importante de esta mega estresa del tenis a nivel mundial? ¿Quién estuvo? ¿Fue alguien de la realeza española? ¿No fue? ¿Se bailó el bicho bicho de los fatales? Preguntas que me surgen, ¿no? ¿Por qué no? Pregunta uno, normalmente. Él es, totalmente, él es Julián Fontalbo, es actor y cantante colombiano, es imitador y fue el elegido por la pareja para realizar distintos shows en el casamiento. Y le agradecemos estos minutos de esta mañana con Desayunos Informales. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Julián. Bienvenido a Desayunos Informales. Contanos, ¿cómo fue, cómo resultó esta invitación a este casamiento de este tenista tan importante a nivel mundial? Bueno, primero tengo que decir que no he sido un infiltrado, he sido invitado para cantar. Buen chiste. Sin duda, sí, sí. Así que, nada, simplemente recibí un mensaje, una invitación para actuar el día de la boda, lo cual me llenó de emoción y de ilusión, la verdad, porque es una persona a la que respeto y admiro mucho. Y fue simplemente pues un evento muy, como ya se ha comentado en la prensa, pues un evento muy íntimo, muy de familia y amigos y muy pequeño simplemente. Y ahí pues estuve haciendo una parte de mi espectáculo, un espectáculo teatral que tengo en Madrid ahora mismo y que comenzará su segunda temporada en cartel, que se llama El Imitador. ¿Y qué personaje? ¿Te pidieron algún personaje en especial o bueno, que te dejaron cartel? No, yo hice un poco, tres números que hacen parte del espectáculo, a todo el espectáculo general. Unos números en los que hago, digamos, como un medley de diferentes imitaciones de cantantes. En ocho minutos hago veinticinco cantantes distintos. Y luego un par de números también en los que hago, digamos, otros cantantes también. Rafa ya me había visto actuar en otro, en un restaurante cabaret de Ibiza, donde he trabajado durante ocho años y bueno, le gustaba mucho lo que yo hacía y por eso pues contactó conmigo para que cantara en su boda. Julián, se habla de un casamiento blindado, ¿fue tan así como fue tu momento, tu llegada al casamiento? ¿Cómo viste todo el movimiento y la seguridad del mismo? Sí, como ya se ha dicho en la prensa, en otros medios, pues fue un evento privado muy íntimo y se quería pues una reserva absoluta y que me parece muy bien y completamente respetable y así ha sido. O sea, no se podían utilizar móviles, que fue también genial porque hoy en día pues estamos un poco tontos con las redes sociales y con los móviles y queremos utilizarlo todo el tiempo para hacer fotos y comentarlo todo. Pero en vez de disfrutar de verdad de las cosas, ¿no? De las cosas que se ven o disfrutar de hablar con la gente, ¿no? Lo cual a mí personalmente me pareció maravilloso. Julián, tu repertorio lo elegiste vos, ¿te dio la libertad de elegirlo o ellos también tenían como que sus preferidos como para seleccionar, a ver qué escuchar? No, yo hice un número que él ya había visto allí, un número en el que, como te digo, en 8 minutos imitó a 25 cantantes distintos y aparte de eso le propuse hacer un par de números más que hago dentro de mi show teatral. ¿Y dónde estabas ubicado? Porque es un castillo enorme, había como una especie de escenario, estaba toda la gente en mesas, parados, había como... Contanos un poco cómo era la intimidad que nos interesa saber antes de que salgan todas las redes. Bueno, yo la intimidad no la puedo contar, yo te puedo contar que simplemente fue una cena, pues como cualquier otro evento, una cena en la que estaban todos los amigos y toda la familia y había un pequeño escenario donde yo estaba actuando. Y bueno, la reacción fue muy buena, se lo pasaron genial y todos estaban coreando de las canciones y divirtiéndose, ¿no? Que de eso se trataba. ¿Tuviste contacto obviamente con los novios? ¿Pudiste saludarlos, charlar un poco con ellos? Sí, claro, claro. Desde luego pues los felicité y estaban pues también muy agradecidos y muy contentos con el resultado del espectáculo. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Gracias a todos estos minutos con nosotros y que nos hayas contado un poquito de lo que fue esta gran boda. Muchas gracias. Bueno, a vosotros, gracias. Julián Fontalbo, entonces actor y cantante colombiano que estuvo presente en la gran boda de Rafa Nadal con su mujer Mary Pérelo, que bueno, que fue en un castillo maravilloso. Me imagino que obviamente se van a dar a conocer todas las fotos que deben estar vendidas y registradas. Ahora es muy común eso, ¿no? Eso es muy común, sobre todo en los cumpleaños más chicos, cumpleaños de 15, digo, les hacen dejar en una box, en una caja, les hacen dejar el celular para que puedan disfrutar más de... Mirá quién habla, ¿no? La que vive con el celular en la mano, pero bueno. Pero está bien eso, me gusta, me gusta. Pero está bien, se guarda la intimidad también, uno disfruta más, pero muchas veces cuando son de repente casamientos de famosos, tiene que ver también por la reserva de imagen que de repente a veces son vendidas para determinadas revistas, ¿no? Claro, también hay un tema de... Fueron los Reyes, ¿no? Me dijeron. Sí, me dijeron, te contaron. Chepa, estamos yendo la boda. Claro, me llamaron por teléfono. Creo que los Reyes y el entrenador de él solo les permitieron a ellos dos llegar en sus autos privados, todos los demás tenían que tomarse un micro, un ómnibus, este, sí, sí, no podían caer con sus autos personales. No, yo por eso no fui. Y después tenían unas cajitas donde cada uno depositaba su celular, ¿no? Así que bastante... Todo el casamiento, todos al lado de las cajitas, nadie se movió a hablar. Entren, entren, no, no estoy acá esperando. Bueno, muy bien, seguimos con las redes, con la información a ver qué pasa por ahí. Gracias.